Efectivamente, mañana tenemos un importante evento que es el lanzamiento de la marca turística San José de Chiquito. Un evento al que llamamos a toda la población, adultos, jóvenes, niños, niñas, población en general, que participe porque al final esta construcción, esta marca que nos va a empezar a representar en todos los espacios donde hablemos de turismo, es de todos. Y quiero un poquito explicar de manera breve cómo se construyó esta marca. Esta marca iniciativa del CEPAD se inició un trabajo, un trabajo de investigación, donde se hicieron encuestas, entrevistas a la población local, a extranjeros, a visitantes que llegaban, tanto visitantes nacionales como visitantes extranjeros. Y con toda esa información después se hicieron unos talleres donde se fue construyendo la marca porque al final la marca es un logotipo o un eslogan, un logotipo que transmite lo que siente José Sano y lo que siente la identidad de José Sano y un eslogan que sea atractivo y que sirva justamente para lo que representa una marca turística. Entonces mañana vamos a tener la oportunidad de todos los José Sano, si bien yo no soy nacido en San José, me siento José Sano por los años que llevo acá y por el cariño que siempre me han dado y que bueno, al final uno es de donde vive, pienso yo. Entonces todos los José Sano que nos interesa el desarrollo de San José de Chiquito, que estamos implicados o comprometidos con tener cada día mejores condiciones, tanto en la ciudad como en el área rural, pues tenemos que sentirnos representados, tenemos que sentirnos contentos y felices de que mañana vamos a tener una marca turística. El país tiene una marca turística, Santa Cruz tiene una marca turística y está muy bien que San José de Chiquito también cuente con su marca turística que va a permitir, como digo, en cada una de las acciones que tengan que ver con el turismo pues que las personas lo puedan usar. Lógicamente esta marca tiene una reglamentación a través de un manual de uso que se va a dar a conocer a todas las personas para que se use de la mejor manera, para que no la distorsionemos. Pero hemos dado creo que un paso de avance. En estos días nuestro alcalde municipal ha estado en Santa Cruz promoviendo esta actividad y tenemos grandes expectativas de que vengan a acompañarnos también autoridades departamentales, de la región, personas que están vinculadas al tema turismo, para acompañar este importante lanzamiento y lógicamente a las instituciones ONG que siempre nos van acompañando en este quehacer y el desarrollo de San José de Chiquito. Entonces aprovecho, si bien mañana es la actividad central en la noche, a la cual ya aprovecho para hacer la invitación, invitación que ha sido pulsada de manera oficial a través de nuestro alcalde municipal a todas las institucionalidades de San José de Chiquito, a los centros educativos, etc. Aprovecho también uno para decirle a la población que se sume a esta actividad que va a hacer mañana a partir de las 20 y 30 después de terminar la misa, como todos sabemos. Y también quisiera, y esto es importantísimo, creo que no debemos dejar de hablar siempre, pues recordar a la población que es importante la limpieza de San José. Hoy, a través del regimiento I-13 que siempre nos colabora, pues estamos haciendo en la mañana una limpieza general de la ciudad, liberando canales de los plásticos y de la basura que a veces derramamos ahí. Estamos empeñados en el día de hoy a hacer una buena limpieza, pero llamamos también a la población a que limpie su frente, a que contribuya. Reitero que el turismo es una industria que nos permite desarrollarnos, es una industria que estamos viendo las potencialidades que se van dando. No en base de hoy tenemos casi 40 hoteles, tenemos muchísimos también centros gastronómicos, restaurantes, cafeterías, etc. Y todo esto va a ir creciendo. ¿Y qué debemos hacer cada uno de los ciudadanos? Pues contribuir con un grano de arena. Y el grano de arena en este caso es apoyar en el tema de limpieza, en el tema de envejecimiento de la ciudad, porque cada vez que llegan turistas, tenemos que dar siempre la mejor imagen. Aparte de que todos tenemos que entender que los temas de limpieza tienen que ver con temas de salud, tienen que ver con temas de mejoramiento de nuestras propias vidas. Entonces, le pedimos a la población que colabore, que se sume, que contribuya a esta campaña que vamos a hacer el día de hoy. Y reiterándole que los esperamos a todos en la plaza. Mañana debe ser un día de fiesta para todos San José y Chiquito. Y esperemos que haya una buena presencia de la población. Entendiendo que la marca no es una marca municipal del gobierno municipal, no es una marca de una institución de las que trabajaron en el proceso. No, la marca es la marca turística de San José y Chiquito. Es una marca turística que debe ser apropiada por todos y cada uno de los habitantes de San José y Chiquito. Y también debe ser utilizada en esa medida. San José y Chiquito.